¡Viva México! Como ya es una tradición, diversos centros educativos festejaron las fiestas patrias por el aniversario del llamado Grito de Independencia. A esta se suma en el estado de Chiapas la anexión de Chiapas a México. Estas fechas en las escuelas, los estudiantes realizan una serie de actividades, con el objetivo de promover la actividad y el desarrollo de habilidades en los niños. La idea es hacer una representación gastronómica de nuestra región. Prácticamente la actividad, les comentaba la actividad hace rato, fue también regional. Y hoy también la parte de los alimentos, la parte gastronómica. Los papás, ya vieron ahorita, son partícipes de esta parte de los alimentos, de que ellos nos ayuden por medio de los chicos. Que también los niños vean, vean esta parte de que sus papás se integran, ¿no? Se integran y que hay una emoción, es importante la emoción que puede generar un niño para su desarrollo. El evento también contó con una muestra cultural y tradicional del estado, con vestuarios y representaciones que demostraron la riqueza cultural de la región. El director del Centro Educativo destacó la importancia de estas fechas en la historia del Estado y de México. Y recordó que la conmemoración del Día de los Niños Héroes es solo el inicio de una serie de actividades que se realizarán en el marco de la independencia de México. Y cómo no celebrarlo con los taquitos dorados, con todo lo que, la borchata, la limonada, pues todas las bebidas, ¿no? Que tenemos el tascalate y que cada grupo, cada grupo se fue dividiendo esta parte de los alimentos y la organización y pues aquí estamos, ¿no? Celebrando. Entre las actividades programadas se encuentra también la participación en el desfile del 16 de septiembre, que conmemora el Grito de Independencia. Aquí siempre se promueve la participación del niño en cada una de las fechas, pues la posterior sería en noviembre, ¿no? El 2 de noviembre, el 20 de noviembre. Entonces son celebraciones por tradiciones y costumbres que pues nuestro estado es muy rico en esta parte y que pues de su servidor, al contrario, ¿no? Se suma a cada uno de esos proyectos, de esta actividad, que el niño pues va desarrollando esta parte de atraer hacia él, ¿no? Formarse con eso y que generación tras generación vaya transmitiendo esta actividad muy mexicana se realizó gracias a la participación y el entusiasmo de los estudiantes, maestros y padres de familia que se sumaron a esta celebración histórica para el país. Con imágenes de Estefanía Ríos, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.